¡Ay, mi amor! Eso soy yo con mi hermanita, mirá. Mi familia, mis abuelos, papá y mamá. Mirá. De gauchito te vestían. Mirá la guitarra, la más grande que yo, me muero. Pero ahí ya se me dan bien con ganar. Roberto Balán. Ay, que me muero. Es el Silvio Santos de Brasil. Juan Carlos Torri, Grandes Valores del Tango. Mariano Amores, la mamá de Mónica Ayos, mirá. Ay, qué lindo. Mirá Héctor Gagliardi. Estuviste con todos, Guillermo. Vergara Leumann. Todos los grandes. Papá y mamá. Qué lindo. Con Mareco. Mirá qué jovencito que está. Lola Flores, mi madrina. Ay, Lola, te quiero. Mi madrina, mi adorada Lola. ¿Era tu madrina? Mirá Raúl Lavía y Jorge Falcón. Mirá, con el pelo largo. ¿Qué? ¿Ese sos vos? No puedo creer. Ahí te fuiste al rock. Ahí era el rockero. Mirá, con Florencia en el romance del Romero y la Julieta. La canción de Buenos Aires. Ay, qué lindo. La película con Darín. Qué bueno.